Pues el testamento lo tiene, ya lo tiene. Joaquín Muñoz muestra el Nuevo Testamento de Juan Gabriel. El ex representante del Divo de Juárez, por medio de una entrevista, hace insólitas revelaciones. En exclusiva, despeja el contenido del testamento que Juan Gabriel le habría compartido y cuyo principal heredero sería Rodrigo, hijo de Aida Cuevas. Sostiene que Rodrigo fue procreado por Aida Cuevas y Juan Gabriel como parte de un trato. A Rodrigo Alatriste le va a dejar todo su acervo discográfico. Todo el acervo discográfico de Juan Gabriel es para su hijo, Rodrigo Alatriste. Hijo también de la conocida artista Aida Cuevas. Señala que el fallecido compositor contempló a todos sus hijos en la última voluntad que estipuló. Luis Alberto y su hijo Joao les da las casas en donde vive cada quien y un fideicomiso para que ellos de ahí estén tomando dinero para vivir. Y a los demás, Iván y sus hermanos, Iván se encargará de repartir por partes iguales las propiedades. Pero de acuerdo al abogado, Juanga lo incluyó entre los beneficiados y le entregó una suma de dinero. El año 2016, en el mes de abril, me dijo, ya terminé mi testamento, Joaquín, estás incluido tú. Te voy a dar una copia del testamento para que no tengas problema con la familia. Al respecto, los conductores no podían creer semejante disparate del comunicador. Joaquín, ¿todo bien en tu casa? Oye, pero de ser, ¿cuándo sería? Porque no sabemos si, o sea, ¿está vivo? Dice que sí, que tiene miedo. Ahora, Joaquín, lo que acabamos de ver, que te quitas el cubrebocas con los guantes, espero que no estés regresando de la calle y ahí te lo estés quitando, porque cuando traes los guantes del cubrebocas hay que quitárselos. Se quita de las orejas, los cubrebocas se quitan hasta... Y hay que quitárselos antes de entrar a casa. Y si es de las desechables, a la... Y antes de entrar a casa, porque... y los guantes también antes de... ¡Hey! ¿Ya estás inscrito al canal? ¿Qué esperas? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues.